¿Te preocupa cómo llevar tus pertenencias contigo cuando haces paddle surf? Las bolsas estancas y T-Wit son la solución perfecta para que disfrutes del agua con total tranquilidad. Son fáciles de usar y colocar en la tabla. Puedes encontrarlas en diferentes litros de capacidad y tamaño. En la descripción del vídeo encontrarás más información y los links de compra directa. ¡Gracias!